Hola queridos hermanos, estaba dudando mucho de qué mandar como update de hoy. Estoy en Belén, empezaron las celebraciones y esto se ve desde la ventana de la casa de los franciscanos donde me alojo hasta mañana. Que verdaderamente sea un signo de paz, el verdadero signo del arco de Dios que puso sobre las nubes para manifestar su misericordia, su paz. Pidamos que desde aquí, desde la ciudad donde nació el Redentor, donde la Virgen Santísima vio el fruto de sus entrañas que ya había engendrado hacía nueve meses en Nazaret, que el Señor hoy abra estos cielos y que junto con esta lluvia, que aquí siempre es bendición, venga la lluvia del cielo que es Jesucristo. Pidamos particularmente por la gente de la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, ayer, por gracia de Dios también, después de mucho tiempo, casi desde el inicio de la guerra, que pude tener una conversación incluso con video con el padre Yusef y con otros laicos. También la madre, la provincial, pudo comunicarse hoy con las hermanas, teniendo una larga conversación. Siempre nos hemos comunicado en este tiempo con mensajes con mucha dificultad. La gente está muy probada. Hay, como sabemos, mucho dolor en toda la región. Pidamos por la paz, pidamos por la paz y pidamos por nuestra paz interior. Que este signo, este arco iris que Dios nos regala hoy desde Belén, sea un signo de su misericordia, de su compasión, que perdone los pecados de todos y que nos conceda su paz.